La liberación de una tortuga lora macho adulto fue una actividad que conmovió a los vecinos de Punta Banco de Pavones de Golfito. Esta tortuga fue encontrada en Playa Punta Banco el 20 de septiembre de 2018 y fue trasladada al Parque Marino Pacífico tras presentar problemas de flotabilidad a causa de un golpe en la cabeza y caparazón causado por una embarcación. Tras su recuperación fue liberada en el Festival de Tortugas que se llevó a cabo en la comunidad. Es una tortuga que rescataron unos compañeros hace seis meses por ahí. Dino, la llevaron afuera y ahora la volvieron a traer para liberarla, que fue una atracción grandísima porque es una tortuga que la cuidaron allá, la trajeron y que estaba deseosa de volver al mar. Entonces está aquí y fue rescatada por los compañeros. Y es que este poblado en la zona sur del país cada año recolecta muchos nidos y los protege. Yo tengo siete años de trabajar en eso y con la ayuda de todos los compañeros del pueblo y vecinos estamos cada día mejorando. La recolección de nidos ha sido muy buena y de año a año hemos ido recolectando muchos nidos y eso es muy importante para la naturaleza y para todos los jóvenes y niños que vienen atrás de nosotros. Como parte de las acciones para recaudar fondos, la Asociación de Desarrollo Integral organizan un festival. No tenemos así ayudas de parte del gobierno, entonces tenemos que acudir a hacer actividades como estas para poder ir recaudando algunos fondos para solventar lo que es el trabajo que conlleva todo esto. En la agrupación hacen un llamado a la población para que se sumen a esos esfuerzos. Yo los invito a cooperar más con nosotros, con el pueblo, lo que es recolección de basura, ayudar a no llevarse los huevitos, lo más importante es mejor ver la tortuguita nadar y crecer que comerse los huevos y yo los invito a que nos ayuden y a proteger más la naturaleza. Esta comunidad está ubicada a pocos kilómetros de pavones en la zona sur del país.